Investigadores del CTI de la Fiscalía están descifrando los móviles y autores de un doble homicidio ocurrido en la invasión bellavista del municipio de Aguachica. Las víctimas fueron dos hombres, cuyas identidades no han sido establecidas por las autoridades y quienes recibieron varios impactos de armas de fuego en la cabeza y el tórax. Los ahora os hizo eran ciudadanos en condición de calle que fueron interceptados por motorizados. El CTI de la Fiscalía inspeccionó los cadáveres y los remitió a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses respectiva a necropsia. Gracias por ver el video.